Evangelio de hoy, 7 de Enero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Sabulón y Neptalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neptalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán. Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino, y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía a todos sus enfermos, y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús, muchedumbres, gente de Galilea, Decapolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.